Soy Fernando Anel, responsable de comunicación de la región noriste, de Coca-Cola Europea en Parres. Somos unos franquiciados que trabajamos bajo licencia de Coca-Cola, que directamente son los que generan la demanda y los que llevan directamente el marketing al consumidor final. Para nosotros, como para cualquier otra, ha sido el vértigo de lo desconocido. Se nos caía el mercado hostelería, que como os he dicho era un 46% de nuestra actividad, y dentro de ese 46% de la actividad cerraron el 85% de nuestros clientes. De repente, con lo que conlleva, pues imagínate, desde producto que se te queda en tus almacenes hasta producto que se queda en el almacén de nuestros clientes. Y que tiene, a lo mejor, dependiendo del producto, que tiene una fecha de caducidad. Entonces, pues había que buscar soluciones, porque al cliente no hay que abandonarlo. Entonces, claro, era algo desconocido para nosotros. Nosotros creemos que uno de los pilares fundamentales en la reputación de nuestra empresa son nuestros empleados. Entonces, lo primero que era, fue para nosotros, aunque tuvimos algún momento en el que estuvimos a punto de poder estudiar un ERTE, al final decidimos que para nosotros lo más importante era garantizar los puestos de trabajo de nuestra gente. Y además de garantizar los puestos de trabajo de nuestra gente, proyectar una imagen de futuro para ellos. En lo que es hostelería, en lo que es ORECA, estábamos al 15% de actividad y en lo que estábamos en alimentación, pues estábamos a tope. A tope. Sabéis que hubo una primera psicosis en que la gente llegó ahí como si no hubiera un mañana, empezó a comprar en las tiendas, empezó a comprar, empezó a cargar. Y claro, tuvimos un repunte de ventas muy importante. Pues oye, es que hemos mantenido el 54% de nuestras ventas activas y que ha sido muy importante. Y estamos muy contentos porque hemos tenido una llegada al mercado. Toda la gente que trabaja con nosotros en alimentación, todos nuestros trabajadores, nuestro departamento de alimentación, ha estado súper involucrado, ha estado en la calle. Incluso esos tíos 15 días de confinamiento donde no nos dejaba salir a nadie han estado en los puntos de ventas. Y, evidentemente, hemos tenido la recompensa en que los primeros datos que estamos recibiendo nos ha hecho que incluso hemos subido algo de cuota de mercado. Y lo que sí que tenemos es preparada una campaña para el 1 de julio, que va a ir en torno al apoyo de hostelería. El 31 de mayo habían abierto el 40% de nuestros clientes de hostelería. El 7 de junio habíamos pasado el 58,8 y ahora estamos, el lunes pasado ya estamos, un 66,6. O sea, el ritmo de aperturas es importante. Si bajamos a Zaragoza, en Aragón, estamos en un 72% en el área metropolitana y en un 70% en el resto de Aragón. O sea, con lo cual, el ritmo de apertura es importante, no así el de venta, que estamos muy castigados con la venta y estamos hablando de que tenemos en ORECA, estamos decreciendo un 40%, ¿no? Con respecto al periodo, o sea, no respecto al año, con respecto al año anterior, de este mes de junio, ¿vale? O sea, nosotros somos positivos. Habíamos marcado un escenario y ahora mismo, sobre el escenario que habíamos marcado, claro, lo tuvimos que marcar deprisa y corriendo a finales de marzo y principios de abril, pues estaríamos un 20% en las ventas incrementales sobre ese escenario, ¿vale? Que con la fortaleza que tenemos en la alimentación moderna y la cuota de mercado de nuestros productos en la alimentación moderna, yo creo que dentro de lo malo, pues somos, como diríamos, el agua en el tuerto, ¿no? O sea, no nos va tan mal como muchos otros, que a lo mejor, pues, dependen más de la ORECA, como son los cerveceros, dependen mucho más de la ORECA que del mercado de alimentación.